¿Qué es el lenguaje que no es nuestro? No solamente ustedes vayan a las universidades en Quito, en la India, en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, y ustedes verán que es un lenguaje único, que es un lenguaje que parte de una concepción universal. Uno, por eso ustedes verán que hay un presidente, hay un diputado, hay un país, hay una concepción, siempre. No hay una concepción diversa. Para que nosotros, en donde estemos, sean aceptadas nuestras propuestas, nosotros creemos que es hora de que se plantee desde la concepción diversa. Porque el mundo, en el caso de España en concreto, si nosotros, ustedes vean el discurso que tienen tanto el PP, el PSOE, en el caso de España, la Esquerda Unida y todos los partidos, casi no se libra nadie. Es un discurso, miren, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid dicen que nos van a integrar, que nos van a permitir convivir y una serie de cosas, desde mi punto de vista, aberrantes. Si nosotros, ellos quieren integrarnos, pero que nos integremos a ellos, sin respetar lo que somos, sin respetar nuestra concepción, sin respetar nuestras culturas, sin respetar nuestros conocimientos, sin respetar nuestro aporte, sin respetar nuestra concepción del mundo y de la vida. Ustedes vean que los planes de migración o de inmigración, nunca está el discurso de los migrantes. Se plantea desde las universidades, de los bancos, de los partidos políticos y desde una… ¿Qué se plantea? Lo que ellos quieren hacernos oír. Ustedes vayan en los debates sobre migración, no estamos los migrantes. Se minimiza tanto que creen que no podemos, somos capaces de producir un proyecto, que no podemos producir un discurso propio. Nosotros creemos que la primera arma que tenemos que desarrollar es crear un discurso nuestro, propio, que nos permita, que nos permita enfrentar. Que el mundo no es uno solo, que hay muchos mundos, que nosotros tenemos una concepción diferente de entender y de practicar así, y que debe ser respetada porque aquí producimos, porque aquí generamos, porque aquí… Porque aquí en definitiva estamos aportando a que este país, por decir esto, igual en Estados Unidos, igual que en Ecuador. Las riquezas nosotros no nos llevamos, se quedan aquí. Por lo tanto, tenemos todo el derecho. Pero repito, esto que estoy hablando puede sonar un poco raro, porque lo obvio, lo normal, lo normal es lo que nos dicen en las universidades. Lo normal es lo que nos dicen los bancos. Lo normal es lo que nos dicen los partidos políticos. Lo normal es lo que nos dicen en las asociaciones. Lo normal es lo que nos dicen en las fundaciones. No nos preguntan, o les han preguntado a ustedes. Utilizan en encuestas donde nos dicen, sí, no, tal y cual y nada más. Y eso creen que es ciencia. Y eso creen que es conocimiento. Conocimiento dicen inclusive, ustedes vean las universidades, no solamente en España, vayan a Inglaterra, vayan a Estados Unidos, y dicen que debe ser un conocimiento sustentado y científico, que debe ser, bueno, una serie de cosas. En donde nosotros, lo único que hacen mediante un formulario, presentar y eso, cuantificarlo, y eso creen que es ciencia, y eso creen que es conocimiento. Repito, nosotros queremos salirnos de ese marco. Y les invitamos, la próxima acción que vamos a realizar es crear una universidad de verano, donde discutamos abiertamente sobre estos temas. Les invitemos a los profesores universitarios. Para cuestionarles, entre otras cosas, esto que venimos planteando. De que es necesario que nosotros, repito, tengamos un discurso único, nuestro, de los migrantes, de los extranjeros, de la gente que no pensamos igual que ellos. De la gente que hasta ahora lo único que hace es utilizarnos para que, para que en teoría cada cuatro años les demos el voto y después se creen dueños de nuestras ideas, dueños del, cuando ellos lo único que son, y con esto termino, lo único que son, son administradores. Para eso nosotros somos los dueños de esa empresa. Pero aquí y en cualquier parte del mundo no es así. Entonces, a lo mejor eso suene loco, a lo mejor eso suene no coherente. Pero realmente nosotros queremos, creemos, repito, que la primera cosa que debemos tener es un discurso propio. Y queremos, repito, con ustedes que nos acompañen a crear ese discurso, a plantear ese discurso, a plantear de manera científica, no desde el punto de vista mediocre que en general tienen las universidades europeas y americanas. Entonces, pretenden, pretenden vender, vendernos un cuento que no existe, para justificar precisamente qué, que este sistema no cambie, que este sistema siga tal como está, que este sistema en definitiva siga reproduciéndose. Y mientras las condiciones se den, esto no cambiará, necesitamos que esto cambie. Y nadie nos va a dar cambiando si nosotros no lo cambiamos. Y a continuación, para finalizar, ahora sí, para finalizar, la Primera Convención Mundial, Ciudadanos del Mundo, cierre con las palabras Oscar Ibaquingo. Bueno, yo creo que estamos esta tarde ya un poco cansados de hablar y hablar. Yo quiero, yo quiero, sí, yo quiero simplemente dejar públicamente el agradecimiento de las radios que nos están retransmitiendo. Me parece que son Radio Ecuatoriano, Latina Plus y Sucesos Deportivos. Tres radios que están en este momento retransmitiendo este evento. Por mí, esa sería la finalización. Gracias.